Buenos días, familia hermosa, ¿cómo están? Oigan ese sonidito, así las despierto yo a ustedes. Tempranito por la mañana, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más, Connie Family Vlogs. Haciéndome mi cafecito, recién bajada del palo, me medio arreglé un chin. Ustedes saben, no hay salida, si hay salida yo me arreglo. Pero si no hay salida, con esa bata, como el otro día, ya ustedes saben. ¿Qué hay, mi gente? Aquí está el Chichi, que se anda escondiendo, fíjense. Allá anda, allá anda, siéntose loco. Espérense, las pongo por aquí. No, es más, déjenme, le pongo el Chichi, mírenlo ahí. ¡Chichi! Ah, así que tú estás. Ah, bueno. Chichi, pero déjame beberme el café, tranquilo. Bebe, bebe. ¿Qué te tiene el galillo? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal, Connie Family Vlogs. Ah, sí, mi gente, no dejan beberse un cafecito tranquilo. Saben que está frío, está frío, está en 26 grados ahora mismo, pero, pero hay que beberse su cafecito. Ya es. Oh, perdón. No, yo te chico, no dejan hablar, sí, bueno. Así que, pues, en la cama, en la página nada más. No. Y me hicieron levantar temprano, porque quieren que las lleves a desayunar. A la calle. Pero saben que voy a preparar el desayuno aquí y las voy a sacar para el patio. Oye. ¿Está bien eso, verdad? Oye. No, no apoyen a Chiche. No, las voy a llevar. Las voy a llevar. Aprovecha que las niñas están de vacaciones para salir y echamos un desayunito afuera. Ustedes saben. Así que, sigamos bebiendo el café. Miren, chica, esta taza. Ahí está. Dice, hello, gorgeous. Esta salió de un set con otra que le compré a mi amor. Salieron dos. Miren la de mi amor. Hola, guapo. Miren el bigote. Pero, mi amor, yo no sé. Él tiene sus tazas, pero él no es de... Miren todas las tazas que hay aquí ustedes. Miren. Y mi amor siempre agarra sus mismas tazas. Esa es de la de Esmeralda. Siempre agarra sus mismas tacitas. Y yo, cada día, cambio tacita. Este, mire unos comentarios. Yo les compartí lo de la olla de presión. Y varias me estuvieron dando sus recetas de frijoles. Dios mío. Mire, una receta ahí buenísima que tengo que tratar de hacerla. Porque yo no había probado así, frijoles. Y otras, pues, las frijoles guisados. Los dominicanos, eso sí lo sé hacer. Lo que pasa es que yo quería hacer frijoles así como los hizo Sandy. La catracha. Ustedes saben. Porque ya me había olvidado de mi sabor. Dice, Sandy, ya la estamos perdiendo a usted. Ya se había perdido, me dice. Me texteó y me dice, mire. Le conté que había comprado la olla de presión y que había hecho frijoles. Y me dice, qué bueno, me dice. Porque ya la estábamos perdiendo a usted. Me dice, ya la habíamos perdido. Y si uno se olvida de las cocinas, el sazón de allá. Pues, mi amor me enseñó a hacer la comida de ellos. Entonces, me acostumbré a los frijoles guisados así como los hacen ellos. Encontré un comentario, una receta en especial que lleva como varias cocciones esos frijoles. Hasta que le pican tomate. Dice, Dios mío, es un proceso. Le tiré una captura de pantalla a este comentario para hacer esos videos un día de hacer esa receta un día de esto. A ver cómo me sale. Porque me dio curiosidad. Y sí, corazones. Otro comentario que encontré que dice, ¿por qué tú dices ustedes? No sé. Pues, nosotros así decimos cuando estamos refiriéndonos a otra persona que nos está escuchando. Fíjense ustedes que esto es así. Este, me dejó un listín ahí como dijera, dijeran los dominicanos. Un listín. Diciéndome que no se dice así. Que esto aquí, bueno, no creo que. Yo creo que ustedes me entienden. Cada país, hablamos diferente, diferentes culturas. A veces mi esposo dice unas cosas, yo no entiendo. Yo digo unas cosas y el mismo español, diferentes formas de decir. Señores, ustedes saben que el mejor español es el de los españoles, ¿verdad? ¿Y ustedes los entienden? No, porque hablan tan perfecto que no se los entienden. Así que, tú supiste, ¿no? Tú supiste. Sí, es que yo digo, fíjense ustedes que estoy esto, pero es refiriéndome a ustedes. Porque estoy hablando con ustedes. Pero, dijo que se escuchaba muy incómodo esta palabra cada rato. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué pasó, mi amor? Amamos con los zapatos que tenemos la casa o la otra para ir. Ah, los zapatos de salir, amores. Las niñas se están arreglando. Ya las bañé. Dice, ¿qué zapatos no podemos poner? ¿Les tengo separado? Sí, amor. ¿Puedo ayudarme a peinar mi mano? Claro. Claro. Cabe ese primero para ir a peinar. Este, les tengo los zapatos y la ropa de salir en otro clóset. En el otro clóset que ustedes saben que va a ser el cuarto de Ashley. Ahí les tengo para que... Porque es que, miren, el problema es que si se les compra zapatitos nuevos y eso, y ropita nueva, ella se... Uy. Ella se la pone para andar aquí en la casa y la ensucian o la manchan todo. Entonces, yo les digo, a la hora de salir, no encuentran nada. No tienen nada que estarse poniendo. ¡Qué rico cafecito! Otro comentario que recibí, que les diera el enlace de estas hermosas magnolias. Chicas, no puedo darles el enlace porque esto fue una amiga mía que yo le mandé el dinero y ella me las compró. Creo que ella es de Miami, Florida, algo así. Entonces, no tengo enlace. Yo le pregunté y creo que la tienda no vende en línea también. Así es que no puedo, amores. De este venadito, yo les puse el enlace de la tienda que es Empire Me Home Decor. Pero el venadito ya no está. Allí solo ponen decoraciones y se van tan pronto. Tan pronto. Entonces, hay que estar listas cuando ella lo trae de vuelta. Ya no creo que lo traiga porque ese es... Pues, ustedes saben, un venadito para el tiempo de Navidad. Les quedé mal en eso. Este, miren. Varios de ustedes me preguntan de varias cosas de aquí del hogar. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora en la descripción del video, les voy a dejar, por ejemplo, mi tienda de Amazon donde tengo los enlaces de todos los ginger que tengo aquí en la casa que yo los he comprado por otra página. Ya Amazon los tiene disponibles. Entonces, aquí en la descripción, aquí abajo, en la línea del video, en la descripción, yo les voy a dejar el enlace de mi tienda de Amazon donde ustedes pueden dar clip en ese enlace. Entonces, entonces, los lleva hacia toda la decoración que yo uso aquí en el hogar. Sí, amor. Sí, eso está bien. Eso está bien. Y sí, eso es lo que voy a hacer para que se les haga más fácil. Ay, me pica mi nariz ustedes. Miren, me eché un poquito de esa base que se llama BB Cream. Yo no tengo tan fea la cara, miren. No está tan fea, pero tengo como pequitas. Entonces, me pongo esa BB Cream para que se me vea como más que un poco uniforme. Alguien me dijo también, deberías cuidarte un poco. Ya deja de comprar tanto jarro y tantas cosas. Hazte algo en tu cuerpecito. Hazte algo en... Pues, me quiso decir algo estético. Este... ¿Qué les digo, corazones? Yo sé que no estoy perfecta, pero una cirugía o algo no te hace ser perfecto. O sea, yo soy feliz. Soy muy feliz. Tal vez la persona me lo dijo no por dañarme, pero es que hay formas de decir las cosas. Cuando tú le dices a alguien, hazte algo, arréglate. Hazte una... O sea, mujeres no sean crueles. Es triste que una mujer discrimine a otra. O sea, hay varios comentarios también que me dicen que estoy muy gordita, que me arregle, que sí, que el otro, que me ponga en un gimnasio o me haga un arreglito en el cuerpo. Para mí, hacerte un arreglito es, estás hablando de una cirugía plástica. No estoy en contra de ello. No. Si yo tuviera valor, yo me lo haría. Yo me lo haría si tuviera valor. Pero, ¿saben? Me da miedo. Soy una gallina. Me da miedo de... No es que estoy mal, pero ustedes saben cómo somos las mujeres de vanidos. Y me da miedo de que me pase algo, porque yo sé que pasa algo. No es común, pero tengo ese porcentaje de miedo. Me da miedo por mis hijas que se queden sin mí. Nadie las va a amar y las va a cuidar como yo. Y sí, esa es la cosa. No estoy en contra de la cirugía. No, no, no. He visto cuerpos que son unas muñecas, de verdad. Admiro esos cuerpos. No estoy en contra de nada, pero me siento bien así, así gordita, así como... Estoy bien. Yo no sé por qué la gente le agarra así cosas. Dios, Padre. Ay, Dios, ten piedad. Dios, ten piedad, Jesús. Bueno, he amanecido, parece que con mi masa. He amanecido como lora en guayabal. Hablando tantas cosas tan temprano. Mis corazones, déjenme ir a listar a mis princesitas para que después vengan a saludar. Porque mi esposo dijo que como a las ocho íbamos a ir a desayunar y apenas son las siete y catorce. Queda tiempito de recoger un poquito aquí para cuando regresemos de la calle la casa esté recogida totalmente. Saludos, Alexa. ¿Cómo que no voy a querer ir si es a comer yo voy? No, ella dice que solo estaba jugando. Y usted, el saludo. Hola, chicas. Welcome back to Connie Family Rocks. Si ustedes están muy bien, make sure to subscribe and click that bell button down below. Si a ustedes hizo eso, thank you, gracias. It means a lot to us. También tenemos otro canal que se llama Connie Merdiaga, a donde mami hace. Ella es bonita DIYs aquí en la casa. Si tú quieres saber cómo hacer esas DIYs, make sure to go to ese canal and subscribe. Gracias. Gracias, chicas. Miren, esas camisitas se las compré en Shane. Hazte para atrás, mi amor. Hazte para atrás para las chicas a ver. Miren qué bonitas ustedes. Oye, ya estoy yo con ustedes. Miren qué bonitas, chicas. Dice Daddy Girls. Miren. Bien bonitas y están bien calientitas también. Dame chance, mi reinita. También este que ando yo, lo agarré ahí en Shane. Miren. Bien calientito. Este es un video, no sé si ya salió en el canal principal. Bueno, ya sí hicimos un video de estos y también tenemos otros. Si ustedes querían haber para tu niña. Sí, para los regalos navideños ahorita. ¿Saben qué? La cosa se está poniendo dura y la familia está rindiendo. Entonces, ahí encuentran bonitas cositas para hacer regalos. Miren, a esta niña le voy a hacer solo un peinadito aquí. Sencillo, le vamos a poner su... Un peinadito. Ajá, es un moño porque a ella le gusta andar un moño. Miren. ¡Uy, chichi! Dile, Bobby. ¡Uy, chichi! Ya se armó. ¡Lex, niña! Mamá, ¿me puede enseñar algo? Ajá. Mira, chicas. Ya agarramos una nueva zinc. Oh, eso se los grabé la vez pasada. Oh, ¿sí? El nuevo zinc. Ajá. Papi le puso el zinc a las niñas. Ajá. Esa niña tan contenta. A ver, ¿qué le voy a enseñar? Ya tiene un diferente... Eso está frío. Eso está caliente. ¡Uuuh! Eso es todo. Esa niña no es tan fácil para que ustedes vean. ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! Y Alexa estaba atormentada porque no podía salir a estar afuera. Esa niña es un acoso con su padre. Ahí le anda atrás. La chicle. Ajá, la chicle. Ni al toile la deja ir tranquilo solo. Dios mío, qué acoso. Y ahí andaba. No fair. No es justo. Decía, no es justo. Él está afuera. Yo no he salido nada. Yo quiero ir. Iba, iba. Y salía. Se ponía el abrigo y se iba. Y mi amor la entraba. Le dice, déjase para adentro que está muy frío. Y ahí andaba ella con esa cara que ustedes no tienen idea. Una tortura. Entonces le dijo, ya cuando entró, mañana las llevo a desayunar para que diga que no las saco. Que es injusto. Y ahí estamos. Y yo también me voy de cola. Ustedes saben. Me dijeron en los comentarios que cómo se parece Ashley conmigo. Sí. Esa niña se parecía a mí. Miren, a esta le puse otro moño. Gira para allá. Ya están mis princesas arregladas. Miren. Está muy lista. Chicas, tú sabes que esta es la única que yo tengo que dice Daddy's Girl. Alexa tiene como mil. ¿Como mil camisas que dice Daddy's Girl? Ajá. Tiene una que está con la Kitty Mermaid, yo creo. Ajá. Y después, ahí después creo que ella tenía otra también. Espérame. Y así van ellas con sus botitas. Uy, chiquitas. Miren. Ah, tan bellas mis princesas. Dios me las bendiga. Ya nos vamos, chicas. Miren, ahora sí hay espacio. Aquí en el garaje. Miren, todo esto está libre, libre, libre. Ahora sí. Así amaneció el barrio, chicas. Está como oscuro. Pero viene el sol allí. Miren el clarito del sol, qué bonito. Solo nosotros andamos en la calle. Todo el mundo está durmiendo. Andamos trabajando. Este frito, están trabajando. Están trabajando. Están trabajando. Están trabajando. El sol. El sol. El sol. ¡Suscríbete! 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 disfrutado este viajecito con nosotros en la mañana. Hoy vamos a ir a desayunar a ¿Cómo se dice eso, Chichi? Chiffrelet. Ya hemos ido a otros a ¿Cómo se dice? No, no. I-Hot. Hemos ido a desayunar ahí, pero desayunos normales de McDonald's también, pero hoy queremos probar aquí en Ya lo pasamos, el Chichi anda perdido. No, 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 no. Anda más perdido que un reloj de besos. Ah, ustedes ven, yo canto también. Vamos a dar la vuelta aquí porque Chichi ya se pasó. Chichi anda ciego del hambre ya. Hey, Chichi. Ni tiene hambre tanto, dice. Ah, la baby tiene hambre. ¿La baby tiene hambre? Ah, no, la baby sí le dicen comida afuera le da ese apetito que su marijo se ve. Si viene enfrente, en el fondo, chicas, allá está Chiffrelet. ¿Dónde? Ahí están buenísimas las papas y esa salsa Chiffrelet. Uy, delicia. Tienen que probar eso ustedes. Es comida rápida. La Chicken Nuggets. La Chicken Nuggets. Uy, el verdadero pollo frito sin esa manteca, sin esa harina que le ponen. Delicioso. Tienen que darse una vuelta por esta comida rápida, Chichi. No entró, pero entró Chichi. Y hemos llegado. Está frío. Está frío, está frío. Bebé, uh. Ah, miren qué bonito. Vamos a ver el birthday menu. Miren qué bonito está decorado aquí para Navidad. Miren, alguien quería algo fuerte de tomar. Pidió Coca. Padre santo. Todos los demás jugo y ella. Coke. Sola. Sola, chica. Sola, Dios mío. Que Coke. Sola. There's Coke. Oh, I got four. A ver, let me check. Solo fruta. Miren. Mami, she's got her medium. Look how small that is for her. Tío, burro. Yeah, I can go to eat because I wanted to eat. Y ya, a comer. ¿Tú solo eso pediste? No. No, no. No, no. Ay. Chicken. Chicken. A ver. Oh, oh. Ma. Mi boca. Ok. Deja si se va. Chicas, la comida ya está aquí. Aprovecho. Amores, estamos de regreso en casa. Ya, miren, estoy calentando sola aquí con abrigo y todo. A ver si cojo un poco de color. Pasamos por la gasolinera comprando un café. Nosotros somos unos mañosos. Y nos hemos pedido café en el desayuno. El desayuno estaba... Qué ético. Dice mi esposo que le iba a dar un cinco. Porque nosotros hemos ido a comer así, normal, en tiempo de cena, digamos, a mediodía. Pero no habíamos ido a desayunar. Pensábamos que iba a estar mejor porque todo lo que hemos comido allí está delicioso. Estaba bien, pero no nos convenció. Para darle un diez, no. Dice mi esposo que está un cinco de diez. Así que ya ustedes saben. Pero bueno. Siempre vamos a probar lugares así diferentes. Ya si no nos gusta, cruz y raya. Y seguimos probando. Pues sí, corazones. Gracias por todo el cariño. Gracias por todo el amor en cada uno de los videos que nos brindan. Y nos vemos hasta en un siguiente, si Dios así nos lo permite. Hasta pronto. Adiós.